Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, lleva en hombros ese bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado, el mojado de tanto llorar sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte. ¿Por qué te persigue mojado si el consul de los cielos ya te dio permiso? No. 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 ¡Gracias!